para morir, atención ahí a la acción de nuevo en ataque, buen centro, gol, 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 gol. Gol de la Real Sociedad, Marcoy Arzabal, testarazo imparable para Claudio Bravo, así se ha quedado Luis Enrique. Con ese centro libre de marca. Hoy Arzabal remata perfectamente. Sigue el maleficio del Barcelona en Anoeta. Con ese centro de Xavi Prieto. Se duermen los centrales. Hoy Arzabal mete un guionazo. Adelanta la Real Sociedad en Anoeta. Real Sociedad 1-0. Barça 0. Qué gran remate hoy Arzabal. Qué pasividad en defensa. Con él.